Sean bienvenidos a After Midnight Show, soy Angelo Venegas y en esta nueva video reseña voy a hablarles acerca del dilema de las redes sociales y por qué, luego de verla, tu forma de pensar sobre las apps cambiará para siempre. Antes de empezar el video, te invito a suscribirte a mi canal y dale click en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevo material. Apaga las luces, toma asiento y empecemos este video, aquí en After Midnight Show. El dilema de las redes sociales es un documental de Netflix estrenado en el año 2020. Estuvo dirigido por Jeff Orlowski y contó con la participación de diversos expertos en tecnología, como Tristan Harris, ex trabajador de Google, Bailey Richardson, ex trabajadora de Instagram, Sandy Paraquilas, de Uber, entre otros. Tal como aparece en Netflix, el dilema de las redes sociales es un híbrido entre documental y drama que ahonda en el negocio de las redes sociales, el poder que ejercen y la adicción que generan en nosotros, su carnada perfecta. El documental comienza mostrándonos a los expertos que han trabajado en empresas tecnológicas como para darle un toque de veracidad a la información que nos van a brindar, y nos cuentan los motivos por los cuales dejaron de trabajar en ellas, que en muchos casos se debió a la ética. El dilema de las redes sociales busca concientizar al espectador sobre los peligros de las redes sociales y de qué forma nos afecta esto día a día. Algunos de los expertos aseguran que hemos pasado de la era de la información a la era de la desinformación. El documental también representa con actores los efectos adversos que tienen las apps. Las empresas tecnológicas de hoy en día no generan utilidades por los servicios que les brindan a otras empresas, sino es que han creado un modelo de negocio en el que nosotros, los usuarios, somos realmente el producto, y venden nuestra información personal. Todo esto en base a data. Nuestra data. Todo lo que haces en línea es registrado y monitoreado. Absolutamente todo. Cuánto tiempo ves una imagen, cuánto tiempo te sientes deprimido, qué fue lo que hiciste la noche anterior y todo lo que te puedas imaginar. En base a esto se hacen predicciones de lo que haremos, gracias a la inteligencia artificial, para ofrecernos el mejor contenido y así quedarnos más tiempo utilizando su aplicación y recolectando nuestros gustos y preferencias. Los expertos también nos comparan con ratas de laboratorio, solo que no lo somos para descubrir la cura del cáncer o algo que sea realmente importante, sino para que veamos más anuncios y las empresas sigan generando dinero. Y atención, nadie es vulnerable, ni los mismos creadores de estas tecnologías. El dilema de las redes sociales nos hace un llamado de atención. Nos muestra con estadísticas cómo es que, por ejemplo, estas aplicaciones han incrementado la cantidad de suicidios entre jóvenes. Además, la información que se brinda a través de estas redes sociales no está regulada. Hay temas muy sensibles que afectan a miles de personas, como creer que la Tierra es plana o los efectos de las antenas 5G. El final me gustó mucho, aterriza todas las sugerencias que deberíamos tener en cuenta. El documental no se vuelve pesado, sino que se va poniendo más interesante, aunque por momentos un poco repetitivo. Documental 100% recomendado para todos aquellos adictos a las redes sociales. A ver si ahora sí tomamos un poco más de conciencia sobre lo que hacemos desde nuestras computadoras y celulares. Tengan mucho cuidado. Mi puntuación final es de 8 sobre 10. Vayan a verla ahora mismo que está en Netflix. Sin nada más que decirles, los invito a dejar su opinión sobre este documental en la casilla de comentarios, a compartir el video en sus redes sociales y a suscribirse, ya que en este canal estamos completamente convencidos de que hay historias que no se deben olvidar. Esto fue After Midnight Show. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!